Hola a todos, soy Bella de Bridget Kids. ¿Tú sabes qué es mañana? ¡Es el día de las madres! Sorprenda a tu mamá con una ola de toros locos. Están abiertos para hacer un delivery y un check-out. Celebra a lo grande en este día de las madres. ¿Con quién? ¡Con el toro loco! ¡La mejor churrasquería de Miami! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame!